Garcita de la Sabana Llévale una pluma blanca a la mujer que yo quiero Y dile que en la cañada, en la cañada esta noche yo la espero Que esta noche yo la espero Pa' recitarle mis versos, pa' cantarle mis canciones Y llenarlas de embelesos, para darle mis caricias Para cubrirla de besos Para darle mis caricias, para cubrirla de besos Gallitos multicolores, van llenando la lacuna Cuando la tengo a mis lados, no existen penas ninguna Mis congojas y mis tristezas, se pierden una por una Mis congojas y mis tristezas, se pierden una por una Garcita de la Sabana Que pescas entre las foras Pregúntale a Zacatira Si es verdad que ella me adora Pregúntale a Zacatira Si es verdad que ella me adora Que es la sangre de mi amor Va tiñendo coro-coras Va tiñendo coro-coras Cuando el sol va declinando Bandadas de alcarabanes A el estero van llegando Mi alma trina de alegría La noche se va acercando Mi alma trina de alegría La noche se va acercando Garcita del Alco Amure Que hermos sean mis llanuras Van llenando los pantanos Y lo visten de blancura Colmando las ansias mías Al eterno de ternuras Colmando las ansias mías En aleteos de ternura Yo no creo que ella me adora La noche se va acercando La noche se va acercando